El empresario Adrián Jacqueline atribuyó a la falta de mantenimiento de las redes la salida de servicio de una planta proveedora del combustible al referirse a la carencia de gas natural comprimido en las estaciones de servicio de un vasto sector del país que incluye Avelville. Un hombre de 66 años falleció horas atrás en la zona rural de Monteleña. Carlos Antonio Maero quedó atrapado por el sinfín de una máquina agrícola que operaba, lo que causó una natural conmoción en nuestra región. El intendente de Viamonte, Facundo Mazzoni, dijo que su decisión de clausurar el hospital local se debió al peligro de derrumbe de las instalaciones, especialmente los techos, por falta de mantenimiento de las administraciones anteriores. En una colecta de la que colaboró incluso gente de otros puntos del país, se reunieron 15 millones de pesos para trabajar en la reconstrucción. Y mañana se firmará en Córdoba el convenio por el que la provincia subsidiará con otros 60 millones las obras. Acompañados del profesor Julio César González González, alumnos de la ex ENET número 1, asistieron en los tribunales provinciales locales a un juicio por intento de femicidio calificado y se mostraron muy satisfechos por poder comprobar de primera mano cómo funciona el servicio de justicia. ¡Gracias!